si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a off road de la línea combiner wars clase deluxe de hasbro un colado más al equipo de los stanticons haciendo remembranza a su contraparte de la g1 está bien me parece una buena adición y se me hace yo creo que se me hace mejor que lo que hicieron con el otro porque es el mismo molde de dead end entonces bueno creo que es si no nos dieron el otro vehículo que debieron darnos no recuerdo qué tipo de vehículo es pues bueno por lo menos nos dieron un molde diferente no y no es un repetido de dead end bueno este pues ya vieron que trae aquí su arma este es un hacha y pues su mano pie y pues ahí lo tenemos que gira bastante bien rueda bastante bien los rines se me hace bien extraño que les pinten los rines ahora este ya me estaba acostumbrando a no ver rines pintados ahí vemos los detalles de pintura en frente bastante buenos acá atrás no hay nada no los ocupa y ya con eso hay unos rayitos de al lado se me hace muy raro ese ese ruido de las llantas ahora que no usan pernos bueno vamos a compararlo de tamaño con pues vamos a poner un legends ahí vemos que es grandecito es un clase de luxe bastante alto se ve bien y pues vamos a proceder con la transformación se supone que este cuate es el pie y para transformarlo en pie pues vemos que basta con con hacer esto y ya está transformado en bueno bueno en pierna es toda la transformación que hay que hacer así de sencilla y pues es es el este el modo en como me gusta combinarlo no lo he probado en de brazo pero creo que también se va a ver bien bueno ya lo que tenemos así vamos a separar aquí que estos paneles de aquí a los lados aquí vamos a llevar hacia abajo las piernas de esta manera este ruido no me gusta y más o menos algo que he notado en estas figuras es que los postes en algunos casos no están afianzando bien y pues que mala onda no siendo que son figuras nuevas no ya lo iba a girar no no gira los brazos los vamos a subir así de esta manera al menos las articulaciones están rígidas y de aquí vamos a subir la cabeza de esta manera y ahí tenemos ya señoras y señores a off road transformado voy a leer el cómic a ver que que dice de este cuate el idw a mí no me gusta cómo se ve esta clase de verde se me hace un bueno un aqua este aqua se ve medio azul perdón medio sucio quise decir no azul este las chicas sabrán que oigan amigas que color es este porque yo lo veo azul o verde azul verdoso o verde azul pero ustedes son geniales para inventar los nombres de los colores bueno este articulaciones pues los brazos giran bastante bien antebrazos el codo solo hasta esta posición la cabeza tiene un ball joint gira completamente cintura en la articulación digo articulación en la cintura piernas bastante bien giran y se acabaron las articulaciones está muy bien todas las bueno la mayoría de figuras de esta línea vienen bastante articuladas y nos dan unos muy buenos este muy buenas poses ahí para para este hacer lucir nuestras figuras vamos a hacerle un acercamiento a la cara para que lo vean de cerca eso ahí está el verde de la cara no me convence del todo pero la toda la la forma de la misma si está está interesante se parece mucho ahora que lo que lo veo y me da miedo pensar no no es igual se parece mucho y congelen la imagen en su mente se parece mucho a este cuate ahí está ahí está él miren ahí está ahí me equivoqué ahí está tuve miedo por un momento que pensé que eran iguales pero no bueno este vamos a a ponerlo a un lado aquí de dead end para que vean el tamaño todos son prácticamente del mismo tamaño no te voy a sacar y juntos pues se ven geniales su arma pues también se puede empuñar aquí en el se puede empuñar en el puño casualmente y pues ahí lo tenemos bueno como este no es este yo no lo uso de brazo pues voy a omitir la transformación del brazo y lo vamos a dejar así bueno pues este un combiner más recomendado para completar a nuestro menasur creo que no lo van a dejar fuera y si lo dejan fuera seguramente se van a hacer del que hace falta que no me acuerdo ahorita como se llama bueno amigos amigas este fue trooper y este fue offroad de transformers combiner wars de hasbro clase deluxe nos vemos en el próximo video cuídense chao 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 Gracias por ver el video.